Hola, hola, espaltanos y espaltanitas, bienvenidos a mi topia, mi topia pa' mi, ya veis quien se ha curado, vale, solo tuve que jugar una partida más, de lo que visteis ayer, y ya espaltino se ha curado, por fin, tío, que nada más te gusta paguear, uuuh, dos que pueden subyugar, oh yes, venga, 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 estamos ahí por ir a clase elfo, ostres, mira, Ferdi, te lo digo así de claro, si ayer no quisiste el traje, te aguantas, ahora, te aguantas, venga, ajá, es que mola mucho, pero es que no tengo pasta, a ver si aquí hay algo, traje cuero, venga, va, por qué no, total, nos va a salir el platanito, venga, oh no, oh no, oh yes, venga, poco a poco, así vamos teniendo nuevos trajes, porque es que si no, las clases estas nuevas, son lo más perruno del mundo, venga, venga, vamos allá, ahora, es que si no, como que no sale espaltino de, en el lateral, y estoy acostumbrada a ello, vale, bueno, pues si recordáis, estábamos por buscar la clase elfo, que va a ser la clase para Mimi, porque me habéis dicho muchos, ober, ponte tú, no, ponte tú en el let's play, y digo, bueno, pues yo que sé, pues me pondré la clase elfo, que para eso es la nueva, y nos está haciendo sudar tinta, luego será una clase perruna, y diré, ¿pa' qué?, ¿pa' qué?, pero bueno. Ay, vamos a empezar a sudar. ¡Eh! ¿Qué carajo?, ¿qué me estás contando?, ¿veis como la clase tiene que ser para mí?, o sea, me están intentando tangar mi puesto, pues obviamente, tiene que ser para mí. No me fío de la vida, vamos a ponerle una barrera, y una barrera. Pero no le hagas pesadillas para el tino, tío, que se acaba de levantar de días de estar en la cama, haciendo el vago. ¡Wow! ¡Lisette, tío! ¡Qué tía! ¡Qué tía! ¡Por favor! ¡Por favor! En los comentarios tenéis que decir todos, ¡qué tía! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tía! ¡Madre mía! Es que te lo mereces, te lo mereces, si es que me haces tú los vídeos. ¡Madre mía! ¡Qué tía! Vaya, vaya, Lisette se ha ofendido, ha dicho, ¿qué es esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! Pero esto no me lo puedo creer, esto es lo más del mundo mundial, o sea, venga, vamos. O sea, ¿en serio? ¿Alguien ha conseguido el elfo de una forma tan fácil? ¡Impresionante! Todo el mundo va a decir, ole, ole, ole. ¿Qué pasa? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso no es bonito, tío! ¡No nos ha costado nada! ¡Qué fuerte! ¡Oh, oh, oh! ¡En serio! ¡Esto ha sido brutal! ¡Hemos demostrado que no hacía falta tener el nivel 30! Bueno, sí. La verdad es que sí, era chungo, era chungo. Era chungo, ¿eh? ¡Madre mía! Vale, vamos a ocuparnos de la pandi. ¡Ay! A ver. ¿Quitarra? Bueno, bueno. Oye, ya no me falta mucho. Vale. Nuevo compi. Vale. Dije que la clase del elfo iba a ser para mí. A ver. Elegir un mí. Del editor. ¡Mírala! Que te han querido quitar el puesto, tía. ¿Cómo lo ves? A ver. Mi personalidad. Amable, firme, apacible, guay, cabezota, pasmarote o prudente. Estoy pensando yo cómo soy. ¿No pone rancia? Rancia, es lo que falta. Pues no sé. Cabezota, supongo. Elegir un oficio. Venga, vamos allá. ¡Mírame! Si parezco Legolas. Venga. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que me he ido al hotel? No, 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 no. ¡Ño, ño, ño, ño! A ver. ¿A quién vamos a nominar? ¿A quién vamos a nominar para abandonar? Venga. Para abandonar la academia. Hay que dejarme un hueco. Mandar a la posada. Vaya pintas que llevo, ¿sabes? La super elfa. Yo puedo con Mordor, ¿sabes? Yo puedo con Mordor. Eso tiene que ser mi frase. A ver, espaltino. Venga, que me voy a dormir contigo. A ver, a ver, a ver. Estoy super sexy, ¿eh? Mira, 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 mira. Por favor, por favor. Eh, detalles, habilidades, publicar. Que era aquí, modificar. Grito de guerra. Pues zas en toda la boca. De toda la vida. Uy. Zas en toda la boca. Tengo muchas frases épicas, la verdad. Venga, zas en toda la boca. Pose. Me voy a dejar esta. Porque las demás no son muy de guerrero. No sé yo cómo lo ves. No sé yo cómo lo ves. Venga, papeillo. ¿Dónde está la de Mordor? Ataque 10. Ojo, cuidado. Eh, vale. Tengo un ataque de 10. Muy bien. Una defensa de 7. Velocidad 6. Bueno. Claro que te gusta el pescado. Si tú te lo comes. Si eres de buen comer. Venga. Vamos a hacer una fase. A ver, ¿a quién sacamos? Venga, yo abrina. Déjame un hueco. Así me gusta. Es que voy de sobrada, ¿sabes? O sea, voy diciendo, por favor. Pero tú me has visto. ¿Tú me has visto? Nah. Nah. Esto está chupado. Bueno, vamos a subirnos un poquito el nivel. Vale, lo vamos a hacer aquí. A ver cómo camina. Pues camina normal. Aquí lo único que camina raro es el vampiro. ¡Qué divertido es todo esto! Sí, sí. A ver. Saleros. Vamos a ponerle aura. Pa' ti, guapa. Pa' ti. Venga, uno menos. Técnica. Mirada asesina. Vale. Uy, un punto. Oye, me recuerdo a mí misma. Vamos allá. Venga, fuera. Pero yo estoy orgullosa de mí. Porque lo he hecho muy bien. Ahí, ahí. Sube. Flecha bailarina. Dispara una flecha que pueda hacer bailar a un enemigo como un loco. Sí, me encaja perfectamente. Con mi personalidad. Madre mía. Venga, venga, venga. Al ataque. Venga, el lagartijo. Saleros. Cualquiera se fía de ti, chata. Cualquiera se fía de ti. Bueno, obviamente, este capítulo lo estoy grabando después del de ayer. Así que tengo vuestros códigos QR ahí. Lo que pasa es que ya los introduciré luego. Ahora ya haremos alguna misióncilla. Y ya para mañana apareceréis vosotros. ¡Wow! 420. Pero qué salvaje eres. Ferdi, qué salvaje. Un punto. Yo también soy súper salvaje. Vaya tela. Vaya pringa. Toca una dulce melodía mágica que devuelve vitalidad a la pandilla. O sea, tengo ahora mismo tres personajes que pueden devolver vitalidad. Vaya tela. Una carrerita, chicos. Estoy aún flipando con Lisette. Flipando. Qué buena es la clase clérigo. Oye, que te puede dar la vida, ¿eh? Te puede dar la vida, literalmente. Vaya, vaya. Mira qué rápido. ¿Quién se ha puesto malo ahora? Siempre hay alguien malo. ¿Pero por qué? Estamos sin hacer nada. Muy coleguillas. Ok. Vamos a comprarle el arco que le hace ilusionar a la niña. Arco estilizado. Me va a faltar a mí dinero para todo. Ahora todo el mundo quiere de todo. 12.000. 12.000. Vale. 1.300. Eso nos lo podemos permitir. Venga. Lo que nos podemos permitir. ¿En serio? Pero, 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 pero. Madre mía. El vestido de Elsa. Partimos. Venga, vamos a hacer una misióncilla. Y lo dejaremos aquí por hoy. Porque ha sido esto. Súper guay. Y yo tengo que entrenar. Y tengo que entrenar a la gente que vaya a meter también. O sea, que voy a tener un, un ritmo de vida genial. Venga, vieja más. ¿Tú qué quieres? Venga. Pero me vas a dar cosas porque nunca me das nada. Yo te enseño lo que quieras, chaval. Mírala qué bonita. Entrega, paso. Fácil, nivel 20. Nivel 17. Esa más fácil todavía. Concurso, nivel 28. A ver, tampoco nos vamos a flipar. Venga. Vamos a ir con mi compi el fa. ¿Ada menor? ¿Qué te pasa? Sí. Coincido. Ajá. Un dulce sabor, de sabor legendario. Venga, vamos. Mmm, qué rico. Así se habla. Venga, andando que es gerundio. Vale. Pues vamos para allá. Vamos. Vamos a ver si podemos cumplir esta misión. Vamos con uno menos. Porque yo soy una inútil. O sea, que vamos con uno menos. Pero no pasa nada. De hecho, creo que lo mejor que puedo hacer por mi existencia es meterme ahí directamente, ¿sabes? Vale. Ahora. Venga, comenzamos. Vale. Buah. Estos son unos cacas, ¿eh? En comparación. Unos cacas. Esto nos lo vamos a pasar rápido, rápido. No me va a dar ni para subir de nivel. 900. Pss. Pss. Así no se sube de nivel. Uy, otro combate. Ahora todo lo que hagamos a partir de ahora nos parecerá caquilla. Venga. Da igual que la pifies con estos. Ya lo has hecho muy bien antes. Un punto. Un punto. Me ha quitado. En fin. Venga, va. A ver si sube la mongol. Que soy yo. De nivel. ¿Cuánto estás trabajando, ober? Nada. Fuera. Pim, pam. Zasca, zasca. Bueno, pero esto... Vamos. Qué asco de experiencia. Si al menos nos da por el camino para conseguir ropita y esas cosas, pues estará bien. ¿Qué es, Paltino? ¿Tan rápido te quieres largar? Que quiere curarla. Qué majo es. ¿Estás bien? Ven aquí que te curo. Qué majo. Venga, vuélvete con tu mami. Con tu otra mami. Bien. Qué guay. Cómo mola el traje. En fin. Venga. Vale, vamos a pillarlo. Meca murciélago. Meca murciélago. Vea, tío. Una espada. Es que si no tiene ni hoja. Hombre, digo yo. Que está ahí el tesoro tan bonito. Habrá que pillarlo. Vamos, la pandilla unida jamás, jamás será vencida. No, si es lo que nos... Es lo que nos va. Ya. Ya no está junto. Qué raro. Qué raro que Paltino y yo nos peleemos, ¿no? Qué raro. No me lo podía imaginar. No me extraña nada, la verdad. Ay. ¿De qué nos extrañamos? Cetro supernova. Venga, guay. Gratis. De gratis. Vaya, vaya. Qué bien, eh. Qué bien nos llevamos, Paltino y yo. Uf, uf. Muy bien. Ea, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? Mírame. En un país multicolor. Nació una over bajo el sol. Y fue famosa en el lugar. Vamos allá. Los dos, dos tontacos enfadaos. Pero, ¿qué es esto? Venga. Vaya tela. Vaya dos. Venga, las lagartijas. Vamos a meter a la abejita over. Pim, pam, esto na, esto na, esto na. Esto va a ser un pim, pam, pum. Fácil, fácil. No me va a hacer falta, eh, entrenaros. Estoy viendo que no me va a hacer falta entrenaros mucho. Uh, hay una cosa en el suelo. Un caramelo. Lo raro es que no hayas encontrado dinero, pequeña over. Con tu don catalán para encontrar dinero. Venga. Pim, pam. Ay, que ilu. Ni siquiera me he metido en el santuario. He dicho, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Si están en los otros destroyers. Abrimos. Vale, tres plátanos. Como los ovnis me robaron mogollón. Pues bueno, está bien. Bueno, poco a poco se nos va pasando una tontería. Uh, vale. Dos que ya pueden subyugar. Que no me pidas. Lo tenías que haber comprado cuando te dije que lo comprases. Y no lo quisisteis comprar. A ver, vamos a hacer unos cambios por aquí. Ojo, que me he equivocado. Como estamos en fase cacas, vamos a dejar a estos dos. Que son los nuevos compis. Que yo creo que podéis hacer esa tarea. Esa tarea crucial. Vamos allá. Como no conseguís la misión, os voy a hacer así. Pam, pam, pam. En todo el culo. No perdamos más el tiempo. Oh, Dios mío. Que huele al dulce. Pobrecillo, es su postre. ¿Por qué te lo va a dar a ti? Qué injusta eres. Oh, Dios mío. Me están dando miedo. Venga. Vamos a meternos una barrera, ¿vale? Al menos. Venga, que tú con la aura activada aún puedes hacer cosas con tu vida. La ha dado bien, eh. La ha dado bien. ¡Ah! Oye, así le hemos quitado más vida. ¿Qué que te diga? Vamos a ponerle la barrera al amigo. Le subimos la vidita. Santuario. Ponemos aquí. Sacamos del santuario. No nos rendiremos. Vale. Está yendo muy bien el gatete, eh. Jolín, ese espaltino. ¿Para qué le elogias? Venga. Venga, vamos a meter barrellita. A ti también. Es que estoy yo ahí, que soy lo más del mundo mundial, ¿sabes? Con 36 de vida. Yo lo valgo. Tengo unos huevazos. Uf. Un punto. Qué grande. Ey, robando. Venga, ya solo queda uno. Venga, ya solo queda uno. Otra vez, pero que flojeras. Vamos, fuera. Pequeña mover, podrías hacer otra cosa, ¿no? Al desbailar o algo. Usa una técnica. ¿Ves? Eso es lo que tendrías que haber hecho tú, la flecha bailarina. Vergüenza te tendría que dar, pequeña mover. Ah, sí. Venga, el gatete. Muy bien, eh. Se nota que tiene buena arma. Está guay el gatete, eh. A ver, tío, unas buenas toñas. Venga, no hasta más. 6.885, obviamente. ¿No aprendes nada nuevo con tu vida? Vaya, vaya. ¡Qué buena pinta! Claro que sí. Todos los que tú quieras. Miam, 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 miam. Me alegro. El resto. Las sobras, como si fuéramos el chucho. ¿Sabes? Toma. Pa' ti. Oh, poder divino. Claro que sí. ¿Ya está? Oh. Anillo de juguete. Amistad sana. Vale. A ver. Jolines. ¿No quieres comprar nada? ¿No quieres comprar nada? Vamos a ver lo que no puedo comprar. Lo que no puedo pillar. Bueno, tampoco nos perdemos nada porque no iba a echar. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. El capítulo de mañana. Porque ahora no voy a grabar ya. Pues meteré a la gente que me dejó el código QR. ¿Vale? Así que os veréis por ahí. Y nada más. A ver qué nos depara el destino con las misiones. Al menos pues hacer algunos capis más. Donde os veáis a vosotros. Y al final pues salgáis en el gameplay. Y bueno, tampoco creo que haga falta demasiado entrenar. ¿Vale? Creo que no. Porque además os va a tocar oficios que ya están presentes. Entonces lo peor para mí va a ser que voy a tener que pagar por ellos. Así que nada más, espaltanos. Por las armas me refiero, obviamente. Nos vemos en el próximo capi. Bye, bye. Otri, otri, espaltanos. ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeos. Pues porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. Guajaja, guajaja.